mujeres reciben la República. Dice por ejemplo María de Maestu, que no puede ser tildada de revolucionaria, una mujer progresista, y dice de la República podemos y debemos esperar mucho las mujeres españolas. No le parezca a usted excesivo mi optimismo. Yo me atrevería a decir que ha llegado nuestra hora, la hora de todos los que hemos trabajado sin descanso y sin risa por la educación del pueblo y por la emancipación cultural de la mujer. Y merced a este esfuerzo, el terreno está bien preparado y un ámbito muy favorable para que pueda realizarse una amplia e intensa labor cultural. Y otra de estas mujeres, Marcina de Champuzzi, que era casi muy acomodada en su diario, escribe algo que refleja muy bien la tensión familiar en la que se vivía. Dice Marcina de Champuzzi, vivo en un mundo que entonces tiene veintitantos años. Vivo en un mar de confusiones desde que se ha proclamado la República. Por un lado mi alegría ante un triunfo tan espléndido en el que han intervenido muchos de mis amigos. Por el otro el disgusto con que se acogió el acontecimiento en mi casa y entre toda la gente que nos rodea. Nada más angustioso que vivir en estos momentos rodeada de monárquicos como me ocurre a mí. Solo se oyen funestos augurios y yo, que me siento enormemente optimista, hago ante ellos mi mal papel. A veces parece que yo fuera la que había perdido la República. Cosa que, claro está, no me hubiera disgustado nada. Procuraba pasarme el mayor tiempo posible en el liceo, donde por lo menos se respiraba un gran entusiasmo. Bien, supongo que todos sabemos bien cómo esta esperanza que supone la República para la emancipación de la mujer a través de las ayudas familiares, a través de la ley del divorcio, a través de la ley del voto, a través de la extensión de las escuelas, eso se vio drásticamente hundido en el periodo ya de la guerra civil. En la guerra civil las mujeres, ahora que está aquí una amiga que es de las mujeres de negro, el día 18 de julio estaba anunciado en Barcelona un miti de mujeres contra la guerra. En general, el pensamiento femenino ilustrado de Europa en aquellos años era muy contrario a la guerra. Y hay unas amigas de aquí de mujeres de negro han hecho una antología muy interesante de biografías de mujeres europeas que lucharon contra la guerra. Curiosamente, en España, ese mismo día iba a haber ese miti de mujeres contra la guerra, que lo dirigía además un médico muy importante, Amparo Poch, que es una mujer fundamental en esta época, pues se ven arrastradas a la confrontación porque de alguna manera se ve en ese momento que es prioritario luchar contra el fascismo y es curioso como algunas de las personas más significativas de la república son dos mujeres anarquistas comunistas comunistas como son Federica Monseni o Dolores y Barbari. Por otro lado, el periodo de la guerra supone algunas novedades. Es cuando aparecen las milicianas, de hecho acaba de aparecer este año un libro sobre las milicianas, que no era un tipo de mujer joven que de alguna manera en la guerra descubre sus capacidades de poder ser independiente. Por otro lado, las mujeres que están en la bataguardia empiezan a trabajar, empiezan a trabajar, como había ocurrido en Europa cuando la Primera Guerra Mundial, pero también en la época donde de los alzados surge también un movimiento que va a ser fundamental en los años siguientes, que es la excepción femenina de la falange. Es decir, que la derecha también impulsa en la mujer el papel de ella.